La COPE podría proclamarse bicampeón si derrota a Talens en el segundo juego de la gran final de la Liga Mayor Metropolitana de Baloncesto Femenino, el cual se está realizando en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores. El cuadro monarca sufrió más de la cuenta en el primer juego de la gran final, el cual estuvo perdiendo por la mínima diferencia durante casi todo el partido, pero la alcanzó y terminó ganando con un 59-53 para tomar ventaja. La gran final de la Liga Metropolitana de Baloncesto Femenino se está realizando en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores a partir de las 7 de la noche.